Este año tendrás otra oportunidad de programar tu película favorita en nuestra pantalla y además ganar importantes premios. ¿Quieres que te cuente más? Acompáñame, estamos en el lugar indicado. ¿Qué te gustaría ver? ¿Drama? ¿Acción? ¿Comedia? ¿Qué tal aquel film que te cambió la vida para siempre? No hay problema, con el concurso Tu Película Favorita de TMT todo es posible. Entrar en el sorteo es muy fácil, solo tienes que escribirnos contándonos cuál es tu película favorita de TMT y qué la hace tan especial para ti. Y ahora viene lo más dulce de todo. Las 13 cartas más interesantes no solo decidirán qué mostraremos en el ciclo nuestra película favorita todos los jueves de octubre, noviembre y diciembre. También se ganarán un televisor a color y un año de cable gratis. Ah, y además las leeré al aire para que todos conozcan tus comentarios. Buen mozo, ¿no? Así que siéntate a escribirnos, siéntate a escribirnos y mándanos tu carta antes del 30 de mayo. No te olvides de poner tu nombre, edad, dirección y número de teléfono. Envíala. No dejes de escribirnos. Podrías ganarte un televisor color y un año de cable gratis. Y además, disfrutar tu película favorita aquí, por TNT. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias.